El Porsche 911 lleva 60 años siendo inconfundible. Aunque no seas un fanático o un enfermo de los autos, seguramente reconozcas este frontal. Pero bajo esta cáscara que se mantiene casi igual a lo largo de los años, hay un auto que ha cambiado muchísimo. No está ni cerca de ser lo mismo el primer 911 con un 911 actual. No solo es súper amplia esta historia, sino que el 911 debe ser el auto con la gama más amplia de todos los autos que existen. Desde un Carrera hasta un GTOS RS que vale 5, 6 o 7 veces más, dependiendo del mercado, que justamente el mencionado Carrera. Y acá hoy puntualmente estoy junto a un 911 Turbo S de la generación 991, específicamente un 991.1. Y este es uno de mis autos favoritos de la gama. Es el tope, tope, tope dentro de lo que Porsche considera sus autos de calle. Esos autos que están pensados primero para las rutas y luego para la pista, a diferencia de su GT, por ejemplo el GT2 o el GT3 RS. Y es, para mí, el auto de todos los días, el daily perfecto. ¿Por qué? Eso te voy a contar en este video. El Porsche 911 comenzó a producirse en 1964 y rápidamente se convirtió en el modelo más icónico de la marca. Quizás gracias a que su diseño no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Claro, los fanáticos podemos ver la diferencia entre un 997.1 y un 997.2 desde 5 kilómetros a la distancia. Pero para la mayor parte de la gente, un 911 es solo un 911. Como el Mini Cooper que filmé hace unos meses, el 911 es un auto al que solo comenzó a darse el emérito con el correr de los años. Sé que hoy en día suena loco. Pero cuando era chico, los 911 refrigerados por aire eran considerados casi basura. Poco más que escarabajos con sobreprecio. A nivel internacional, se consiguen por 15 o 20 mil dólares. A mediados de los 2000, eso cambió. Más o menos al momento del lanzamiento del 997. Hubo algo que hizo que la gente volviera a prestarle atención a los Porsches y se diera cuenta de que el 911 era el auto perfecto para ellos. No sabría decirte exactamente qué fue, pero tengo algunas hipótesis. Número 1. Confiabilidad. Cuando estás fabricando un auto de alta performance, normalmente trabajas con menores tolerancias y con materiales nuevos con los que no se tiene tanta experiencia. Además, la mayor parte de los dueños de superautos tienen muchos autos y solo utilizan a los deportivos en fines de semana o en ocasiones especiales. Por eso, para la mayor parte de fabricantes de autos muy caros, la confiabilidad viene en segundo lugar. Es decir, harán lo que sea para sacar un caballo de fuerza extra o remover un kilo adicional. Para los clientes de Porsche es distinto. Los Porsches rara vez son los más potentes y suelen utilizar tecnología relativamente probada. Una Ferrari con 30 mil kilómetros está bien usada. Un Turbo S recién sale de ablande. No es que Porsche no traiga innovación, innovan un montón, pero su enfoque siempre me ha resultado similar al de Toyota, pero aplicado a los superautos. Número 2. Perfil bajo. Sé que pensamos que la mayor parte de los dueños de superautos es gente que quiere fanfarronear y ser vistos, pero en mi experiencia personal, esos son solo una minoría. La mayoría son gente mayor que no quiere ser el centro de atención. Dentro de su segmento, aunque suene raro, los Porsche son lo más perfil bajo que hay. Para la persona promedio, un Boxster base se ve igual que un GT12 RS. La gente que sabe, sabe, claro. Pero especialmente en estos últimos años que Porsche inundó las calles con sus Cayenne y Macan, prácticamente me siento invisible manejando por Madrid este Turbo S. Todo lo opuesto a cuando vas en un Lamborghini. Para los que compran Porsches, eso es un plus. Lo que me devuelve a que les cuente de este auto. El 911 Turbo S es, como les contaba, el tope gama de los autos para rutear de Porsche. El Turbo S nuevo cuesta similar a una Ferrari Roma o Lamborghini Huracán. Pero debería decir que su rival más directo es el Mercedes AMG GT. Específicamente, el MG GTR. Esta generación del 911 se llamó el 991 y reemplazó al 997. Sí, sé que no tiene sentido la numeración, pero te la tenés que aprender. Se lanzó en 2011 y produjo hasta 2019. Este puntualmente es un Turbo S de 2015. Por lo que no tiene el lavado de cara que recibieron estos autos en 2016. Por eso se lo llamó un 911 991.1. Bajo el capó de este 911 se robaron el motor. Bajo esta tapa, que ni siquiera sé si podría decirle capó, está el motor de verdad de este auto. Que es un 3.8 litros, 6 cilindros Boxer, que envía 560 caballos de fuerza a las cuatro ruedas. Turbo, obvio. La mayor parte de la gente dice que los 911 son motor traseros. Pero hay un poco de trampa en eso. Tener motor trasero no es una decisión muy sabia en un auto deportivo. Todo ese peso atrás se comporta como un péndulo en las curvas y lleva a un comportamiento impredecible. Pero al mismo tiempo, el motor trasero es una de las características que define al 911. Como Porsche no puede cambiar esto en diseño, hacen un poco de trampa. Generación tras generación, el centro de masa del motor se mueve más y más hacia adelante. De hecho, en este 911 el motor no está detrás del eje, lo que es técnicamente la definición de motor trasero, sino justo por encima. Como mencioné antes, el auto tiene un motor 6 cilindros Boxer de 3.8 litros biturbo, que envía 560 caballos de fuerza y 750 Nm de torque a las 4 ruedas a través de una caja automática doble embrague de 7 velocidades. En los Porsches, esta caja se llama PDK. Y si nos metemos en el mundo de las siglas Porsche, otra para aprenderse es PCCB, los frenos carbocerámicos de Porsche. Estos vienen de serie en el Turbo S y los puedes reconocer porque los calipers van pintados de amarillo. También se los puede pedir opcionales en prácticamente cualquier otro Porsche. Si llegaste a este punto del video, ¿te gustaría suscribirte? Tener más suscriptores ayuda muchísimo a que mi canal siga creciendo. Muchas gracias. Ahora vamos a ver qué tal es manejar el 911 Turbo S. En cuanto al andar de este 911 Turbo S, sí, cuando estás en calles como la que estaba cuando estaba filmando la parte hablada del video, que son calles de adoquines, en esas calles te das cuenta de la suspensión es firme y el andar sentís que está todo el tiempo. Pero una vez que vas a la ruta, hay una diferencia con el resto de los GTs, porque yo considero que el Turbo S es un GT, que es que la mayor parte de los GTs no te invitan a estar constantemente yendo a fondo o pedal al máximo. Son como autos en donde sabés que la potencia está ahí, pero vas más tranquilo manejando, vas a un ritmo cómodo con tu música, con tu aire acondicionado, pero sabés que la potencia y la performance están ahí. Con este auto tenés ganas de ir a fondo todo el tiempo. Eso es lo único que voy a decir. Y a ver, la realidad es que acelera una locura. Ahora lo van a ver bien, pero el único auto que me pegaba una patada, por lo menos en sensación, similar a la que te pega este auto que manejé, es un Tesla. Voy a pasar al modo Sport Plus. Es increíble lo que va este auto. Si pongo el auto en Sport Plus, que no es un modo en el que esté tan contento empujando a fondo el auto, el escape suena mucho más y además el auto te está constantemente tirando el máximo rebaje desde el instante que apretás el botón. Sí, como digo, te desconecta casi del todo el control de tracción, el control de estabilidad, pero realmente es increíble. Y es una locura lo que acelera. La cosa que tiene este auto es que, a ver, yo ya lo manejé 400 kilómetros, ahora estaré yendo dando vueltas por la ciudad, pero es más que nada para contarles las sensaciones. Es increíble. Vos lo empujás y el auto va y doble increíblemente bien y acelera prácticamente como ningún otro auto que haya manejado. Y aún así, vos pones tu música, te relajás, acabo de encender los asientos ventilados porque ya hace calor en Madrid y por ahí podés hacer 3.000 kilómetros. Y por sobre todo, bueno, con respecto a eso se suma el tema de la confiabilidad. No es casualidad lo que digo de los kilómetros de cada tipo de auto. El Porsche 911 es un auto en el que podrías hacer miles de kilómetros de forma cómoda y confiable y como tal viene bastante bien equipado. Tenés asientos eléctricos calefaccionados y ventilados, estéreo Burmeister y la combinación típica de botones de Porsche. Un alerón muy interesante que sube y baja y ruedas mono tuerca. Lo único que no tiene es una motosierra. Es un faltante que sería muy útil para amputarte las piernas y así poder entrar en los asientos traseros. El baúl delantero es bastante profundo y útil y el cronómetro central siempre se ve increíblemente cool. Porsche y Tera en cada generación, asegurándose de retener esas características que los hacen interesantes mientras se encargan de hacerlos mejores. Es la misma receta que utilizaba Mercedes en el pasado, pero ya no más. A medida que la gente compra más y más Porsche modernos, los clásicos continúan valorizándose. En conclusión, creo que queda muy claro por qué tanta gente elige el 911 y por qué el 911 se ha vuelto el estándar del deportivo por excelencia o el deportivo que se puede usar de todos los días por excelencia, por lo menos en los últimos 20 años. Porsche sería la típica marca a la que le decís, si algo no está roto, no lo arregles. Porsche es una marca que itera con cada subsecuente generación y aunque no he manejado la generación actual, que es el 992, estoy seguro que es increíble porque justamente encontraron la fórmula perfecta y no se mueven de ahí. En mi opinión, este Turbo S es simplemente un auto perfecto. Si te bancás algunas de las contras que tiene este auto, es el Daily Perfecto, aunque entiendo que para mucha gente que esté viendo este video, si tuviera la posibilidad de gastar lo que cuesta un Turbo S, terminaría comprando un Cayenne. Y me parece noble. En lo personal, si yo pudiera robarme este auto en este momento, lo haría. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido del canal.